Ayer hemos hecho remojar por la noche el guiñapo. Ahora le vamos a mover con la caigüina. Como ya el agua en el perol está lista hirviendo, vamos a echar el guiñapo remojado. Estamos haciendo la chicha aquí en Arequipa. Estamos moviendo con la caigüina para que el guiñapo no se asiente en el fondo del perol. Bueno, estamos usando la leña de eucalipto. Como también en huancas se usa la leña de tocoro, que es el cactus seco. Vamos a esperar que la chicha ya tome punto para que empiece a hervir. Bueno, la chicha es parte de huancano, como se puede decir. Movemos, movemos, movemos. Un ratito voy a atizar la concha. Porque si no me vas a llorar, lloraré por el humo. Muchas personas les gusta la chicha roja, la chicha blanca. Y esta es una nueva tendencia, una nueva presentación que está haciendo Andrea Arenas Vilca, la promotora, creo que es la pionera aquí en la región Arequipa, que nos está presentando la rica chicha amarilla, la rica chicha huanqueña. Estamos sacando el lanche. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Apreta fuerte. Otra más. Saca toda la chicha. ¿A dónde vas a echar esto? A un balde para las galinas. Y eso lo vas a correr. Hasta el seque salió. Bueno, y van a probar cuánta de diferencia hay de la chicha que tiene más cuerpo y solamente esto es lo que hemos vuelto. ¿Qué más? ¿Qué más? Con esto lo vas a hacer con ella, ¿no? Sí, sí. Hola queridos amigos, el día de hoy estamos nuevamente en saborcito huanqueño. Bueno, vamos a probar lo que es la chicha. Miren ustedes, la rica chicha. A ver. Oye, se llegó bien, ¿no? Excelente. Pueden ustedes venir a probar este exquisito manjar. Decían que era el elixir de los incas para todos ustedes. Estamos aquí en saborcito huanqueño. No, vamos a probar este interéssino. Vamos. No. No te vas a mo違ás control2kk, no lo vamos a robar. Ja, ja, ja. Vamos. Yo te quiera toda la... La taz, no. Gracias por ver el video.